Santa sede. El Papa dice que no respira bien por los efectos de la anestesia. El Papa Francisco se disculpó ante los miembros de la reunión de las obras de ayuda de las iglesias orientales por no poder leer el discurso que había preparado debido a que todavía se encontraba bajo los efectos de la anestesia y le resultaba difícil respirar. Estoy todavía bajo los efectos de la anestesia y la respiración no es buena, dijo el pontífice. Lo cierto es que los efectos de la anestesia que se administra durante una operación quirúrgica no duran de ninguna manera los 15 días que han pasado desde que Francisco se operó en el Policlínico Gemelli de Roma. El Papa pidió al prefecto del dicasterio para las iglesias orientales, Claudio Guguerotti, que entregara a los presentes el texto escrito.